Ya Entonces, tenemos que abrir Land Design Para crear de nuevo el terreno ¿Qué? ¿No te sale nada? ¿De qué? Parece que están los layers apagados El que yo voy a abrir no es exactamente Probablemente no sea exactamente el que estaba en el pendrive Ya, porque yo he ocupado este para hacerlo de ejercicio Veamos en qué situación se nos cuenta Sí, pero no tiene que estar, ¿no? Sí, todavía no creamos el terreno, creo O sea, la selección del terreno Y a Land Design tiene los módulos para crear terrenos Que eso es lo que nos importa Generalmente, cuando ustedes tengan que estudiar un terreno por primera vez No van a tener el modelo Entonces, vamos a abrir el modelo de Rhino Y vamos a suponer que no hemos conseguido información del terreno De manera, con un topógrafo, el archivo CAD En alguna plataforma, etc. Y lo que tiene este archivo Son los puntos del terreno Generalmente uno se consigue las curvas de nivel En este caso teníamos los puntos del terreno Que es como la triangulación con la cual se genera el mesh Está abriendo en este momento Ya, las capas Ah, inmediatamente borremos la de los contornos Ya, que yo creo que esas pesan mucho Y hacen que sea muy pesado el archivo Seleccionanla Hago clic en una de las capas Aprieto Shift Y selecciono hasta la otra layer Si No las prendan Y luego voy a eliminar capas Clic derecho, delete layer Ya Y borrar layer No sé si te sale en español Eliminar capas Ya Si a todos Ok No sé si eso se hace que sea más liviano Me parece que sí Por lo menos el mío gira un poco más sobre Ya Este es un pedazo de un terreno No sé si ustedes lo tienen No No Tenemos el terreno solo con la imagen Que bueno Porque lo vamos a borrar ¿Vamos a ser como en el cargo de uno? Si Ah Vamos a empezar de cero Si Borren ese terreno Tienen que prender el layer by pattern Lo tienen prendido o no? ¿Cuál? En español debiera decir ¿Por objetos? Por objetos Si, para eso Ah No, porque va a acabar con su pantalla ¿No? El land design ocupa ese layer Layer por objetos Para hacer los terrenos Que era un problema En la primera clase tuvimos ¿Borramos todos? ¿Todo eso? No Esa tercava Ese pedazo de terreno ¿Qué había? ¿A ver la pantalla? ¿En realidad? Sí Sí Ya entonces Lo que vamos a hacer es Prender la capa de puntos No, perdón Antes de prenderla Deberíamos hacer una selección ¿Ya? Una curva De contorno para el terreno ¿Borró eso? ¿Qué cosa? ¿Prendimos la capa? Eso, ese terreno café Lo vamos a borrar Y esa curva de contorno también La vamos a hacer de nuevo ¿Cuál curva de contorno? La curva de contorno Que debiera estar en el layer Contorno me imagino ¿Una que está negra? Sí Pero no importa Porque lo vamos a borrar ¿Todo lo que estás viendo en tu pantalla? Sí ¿Me da más tiempo? ¿Cómo? Esa plana Recorte chico También lo pueden borrar Porque la vamos a hacer de nuevo ¿Vamos a hacer todo o borro todo? No toda la información Necesitamos los puntos Para quitar el terreno Ya, el layer puntos No lo borre ¿Yo lo hago así? ¿Solo en teoría Dejamos puntos En teoría sí Los layers Que están dentro del OSM Tampoco los borran Lo borre todo No, no lo borramos ¿Por qué te parece así? Porque yo no tengo A mí no me sale la imagen atrás Igual te hace como Ah Ya, hay un layer Que dice el límite Ya Le damos ese layer Y apaguemos el resto Ya El límite lo vamos a ocupar Como referencia de la isla ¿Verdad? Sí Ya Dejamos frente Límite y apagamos juntos Sí Sí Ficamos solamente el límite vendido Ah, ¿y el layer imagen le sirve a ustedes? Si la prenden Sí Sí Ah, ya muy bien Ya se vamos a ocupar entonces también Ahí tenemos referencia de donde estamos en el layer ¿Qué significa que cuando una ampolleta que ya prendía hasta la mitad? Está dentro de una subcapa, dentro de un sublayer Si te fijas todo eso, layers de hidrografía, camino, edificio, están como anexados a ese layer grande que es el OSM Ah, ya perfecto Entonces ese los manda Entonces por eso es como media ¿Y si yo pago ese grupo se apagan todas las manos? Si paga el OSM, se apagan todo lo que esté metido dentro del OSM A mí no me sale la imagen, entonces trabajo con la capa límite, ¿entendés? ¿Había una forma de recargar? Sí, refresquemos A ver, esa es la forma de pedirle que refresque la imagen Si copiaste la carpeta del pendrive y en teoría tienes que tener una imagen en... Es que me sale abajo el cuadrado de la imagen, pero no se me da la imagen Fíjate si en la carpeta tienes una imagen que dice imagen aérea 1 Que creo que esa es la que estoy ocupando En la carpeta que copiaste de clase 1, ¿tiene esa imagen? Tengo una que sí, imagen aérea 1 Ya, entonces está bien Entonces vamos al modelo Si te fijas, el layer de imagen está con candado, está bloqueada Desbloqueémosla Ah, la mía está desbloqueada Ya, seleccionamos la imagen Y me voy a las propiedades Aquí en los panelitos de la derecha Ahora me voy a ir dentro de las propiedades al menú de material No, es que a mí como lo tengo para el lado, no me está presionando Seleccionalo desde el borde Sí, lo hago pero no me... Y no está bloqueado el layer Ya, para el resto, para refrescarlo, le hacen click al ticket y luego lo vuelven a prender Y ya tiene las cuatro más o menos Se va, eh Se va Se va No, pero no tiene nada para los sumos ¿Cómo, verdad? Si me sorpresiono ¿Sumos? Eh... Ah, ya, pero ¿decesa lo de aquí? No, no, ya pasé todo Ah, pero ahí no hay más Es que... No, no, es que se me volvió la imagen Si me volvió la imagen Es que podría hacer en un ticket Es que podría hacer que apagar Y entre libre y carabalor la imagen ¿Pero es que no hay más la imagen? Professor, ¿de acá? Si no refresca la imagen Pues, ¿sumos? ¿Es que se me tiene que apagar la imagen? ¿Propiedades? ¿Una propiedades? ¿Una propiedad? ¿Pero no tiene... Ah, pero no tiene... ¿No tiene propiedad la imagen? ¿Qué lo tenía? Pero lo haciendo yo Se le hace el... Ah, está poniendo yo ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Claro? Ahí está Clic derecho ¿Claro? ¿Claro? No sé No sé qué... Apagar el resto de layers Ya, todos tienen la imagen, ¿verdad? Ya, si no encuentran la imagen pueden hacer clic a donde dice aquí, color imagen aérea Hacen clic y la buscan ustedes de forma manual Acá al medio dice file name y dice toda la dirección de la imagen le hacen clic en los puntitos y la pueden buscar ustedes manualmente ¿Ya? Me sigue doliendo, es normal Ah, puede ser problema ya... Si es problema de visualización puede ser el computador Si es problema de visualización puede ser el computador Sí, yo creo que... ¿No? ¿Pinché? ¿Ya? ¿Ya acabamos de tirar? ¿Claro? ¿Claro? A ver... Ahí no sabría cómo ayudarte porque cuba en Mac con Windows... Ajo le falta el driver de video para la parte de Windows... No sé... Ya... ¿Saben cómo crear leyes? ¿Verdad? ¿Aquí? Bueno, tenemos el leyes contorno... Podemos ocupar ese mismo... ¿Ya? ¿Ya? No importa que se ocupen el que hicieron... ¿Ya? ¿Vamos? ¿Contorno? ¿Sí? ¿Ya? ¿O límites? No, ya hay uno de límites... ¿Contorno? Boundaries... Si lo quieren en inglés... ¿Bordes? Sí, bordes... ¿Y en francés cómo se diría? Ahí ya... Ahí ya... Entonces vamos a hacer... En la vista top... Nos fijamos que esté prendido proyectar... Esta opción de proyectar permite dibujar en el plano... Y acá también vamos a aprender planar... ¿Ya? ¿Cómo? Esta opción de Rhino de proyectar... O proyectar... ¿Ya? Lo que hace es que cuando uno dibuje... Lo proyecta al plano de trabajo... ¿Ya? Es como los... Los planos de trabajo es como los UCS de AutoCAD... ¿Verdad? ¿Ya? No sé si... ¿Eso les suena? ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo típico que en AutoCAD... Uno dibuja, por ejemplo, una polilínea... Y a veces queda toda en el espacio en 3D... No sé si les ha pasado... Tengo una pregunta... Al aprender esta opción de proyectar... Evitan eso... Y siempre dibujan en un plano... ¿Verdad? El plano que tengan este... ¿Cómo se llama? ¿Proyectar en castellano? ¿Proyectar? No creo, ¿no? Ah, perdón... En inglés se llama Project... No, no, no... No, me pregunta la otra... Perdón... ¿Dónde está tu historia en la puerta abajo? Ah! Es que tú estás acomodando el preparador... Parece que... Aparece... Que estás... Hay que verlo... No... No... No, no... No, perdí... Cuando yo lo aprieto me sale ese cuadradito. ¿Cuál aprieto? Sí, está bien. ¿Y cuál aprieto? El que dice proyectar. ¿Y cuál es el que dice? Perdón. Ahora lo que vamos a hacer es una curva del contorno del terreno a trabajar. ¿Pero puedo recortar el comando por ahí? No. ¿Solo con una curva? Sí, recorten el terreno. ¿Quién? Ah, pero ¿lo usamos en todo un terreno? ¿No puede usar toda la isla? Se va a volver medio pesado el modelo. Puede usar toda la isla. Sí, eso sería cliente. Sí, para los análisis puede usar toda la isla. Pero ahora no crece el terreno con toda la isla. Porque ya está creado. No sé si te acuerdas que la malla de la isla estaba creada. Tengo una pregunta. ¿Y ese contorno lo hacemos nosotros? Pero no va a ser magia. ¿Se supone que tiene que ser una selección de ustedes? Ah, ya. Una selección de interés, alguna zona, etc. ¿El plazo? ¿Puede ser? Sí. ¿Eres entre Maravillos y si lo tienen que decir de nuevo? Entonces ahora lo que vamos a hacer en la vista top es prender los puntos. ¿Ya? ¿Cuándo hicimos la vista? La vista desde arriba. ¿Ya? Viene por defecto. Lo que tú quieras. Vamos a hacer polilínea. Pero si quieres una curva. ¿Propia? ¿Por? Me cago, voy a cambiarme con jugador. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que me dice no se encuentra la imagen entre los locos. No me parece imaginar. Estoy yendo. Tienes que ir a las propiedades. Material. Y en textura. Y si no, lo repasas después cuando veas el video en tu casa. Me imagino que encontrarás. Ya. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar los objetos que están dentro de una curva. Que en este caso van a ser los puntos. Entonces lo que vamos a ir a las opciones de selección. Déjenme ver dónde está aquí. Select. Y hay una que se llama aquí. Seleccionar por boundary curve. ¿Ya? De hecho el comando parece que es self-boundary o algo así. Seleccionar por el fondo de contorno. Sí. Ustedes lo buscan ahí en español. ¿Cómo volver a la parte cuando terminamos de dibujar el contorno? Lo terminamos de dibujar. Es una polilínea cerrada. Sí. Y prendemos el layer de puntos. Ah, tiene que ser cerrada. Es una línea normal. No tiene que ser cerrada porque vamos a encerrar una colección de puntos. Con los cuales vamos a crear el terreno. Ah, sí. ¿Ya? ¿Y da lo mismo si necesitas algo del corte? ¿O se le quise ser dentro del layer? Bueno. Eh... En teoría da lo mismo. Porque lo que vamos a hacer es usar la curva como herramienta para seleccionar los puntos. Vamos a crear el terreno con los puntos. Entonces no hay puntos fuera de la isla. Entonces no tendrá problema. Ahora después para el recorte del terreno con esta línea. Ahí no sé. Ahí habría que ver. ¿Ya todos pudieron hacer eso? No. ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? Pero tú no puedes porque vas atrasado. No, ¿por qué no puedes? No, ¿qué? Tú no puedes porque vas atrasado. No, ¿por qué no puedes? Sí, 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 sí. Ya, ya seleccioné. Entonces hacemos clic en el comando. Seleccionamos la línea que encierra nuestros objetos. Y automáticamente va a salir a seleccionar los puntos que están dentro de esa curva. ¿Cómo? Ya, de nuevo. Bien. El comando de seleccionamos por contorno. Sell by boundary curve. Y el comando es sell boundary. Si leen acá arriba. ¿Cómo? Con guión. S-E-L. Boundary. Sell boundary. Sí. ¿Y pongo 10? No, hacen clic directamente en la curva que quieren ocupar. ¿Ya? Esto selecciona cualquier cosa. Puntos, curvas, hats. Ah, sí, porque me seleccionó la cosa que está ahí en adentro. Puntos, jueces, pero no. ¿Sí? Voy a apretar escape. Abrir los puntos. ¿Ya? Ya. Ay, le hice mucho zoom. Ya no sé dónde está mi línea. Voy a hacerle suma objetos. No, sigue pegando. Ahí está. ¿Lo reinicio? No, ya, sí, voy a hacer esto. No. Entonces, herramienta de selección. Ahí está el comando, sell boundary, o lo escriben directamente. Clic y clic en la línea. ¿Y ahí hacemos enter? No, es automático. Ah, ya. Ah, ya. Y lo que queda en el interior, ¿están en una capa o en la capa contorno? No, queda en la selección. Queda en la misma capa que estaba, o sea, en la capa puntos. ¿Ya? Ahí como... Si quieres cambiar los objetos de capa, como están seleccionados, tú puedes hacer clic en cualquier capa y decirle cambiar la capa del objeto. ¿Ya? O, acá abajo también, si recuerdas, podríamos hacer clic en la lista de layers y elegir otro layer. Ya, ya. Y no es tiroso como que no es dividioso, antes. Ya. No hay que hacer enter, hay que hacer clic en el comando y luego clic en la curva. ¿Está cerrada la cuerda? Sí, la cuerda está cerrada. ¿Voy? ¿Voy? No, la imagen va a salir porque no va a ser la cuerda. Cerré yo. ¿Cierto? ¿Cierto? Ahí. Ahí está. Ah, esta malla. Mi pregunta es, ¿cómo separamos la malla y todo eso de este sector al resto? Ya. Estamos seleccionando puntos. O sea, los puntos son independientes cada uno. No, no, me refiero a como... Porque después vamos a tener que trabajar con el gráfico sobre el espacio que estamos seleccionando ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo...? Lo que vamos a hacer ahora es hacer un terreno con estos puntos. Un terreno nuevo con este recorte. Ya. Ya creemos el terreno. Está la selección ya hecha de los puntos. Así que simplemente tenemos que ir a la ventana de Land Objects. No sé dónde la tienen, depende de dónde la hayan dejado la primera vez. Ir a la herramienta de creación de terreno, que es la primera. Le pueden hacer clic directamente. Ah, perfecto. Le hacen clic a ese cerrito, a esos par de cumbres. Les pregunto a las opciones de la triangulación, déjenlo por defecto. Ustedes no quieren una grilla cuadrada, sino que la quieren tal cual están los puntos. Ah, lo de la base. Si le ponemos una base de 10, va a crear una base de 10 metros bajo el nivel del mar, yo creo. Porque los puntos estos... Probablemente el punto más bajo está como en el nivel del mar, ¿ya? Entonces, no conviene hacer base. ¿Este archivo, usted se lo consiguió? O sea... ¿Los puntos? Claro, un montón de todo lo de la ley de la... Sí, los puntos están importados desde el portal de OpenStreetMap. OpenStreetMap.org No sé si lo ubican, que es OSM. Un portal como Google Maps. Pero de mapas como archivos... Son en formato SIG, en realidad. G-I-S-GIS. No sé cómo lo dicen aquí. SIG o GIS. Depende si en español o inglés el profesor que da la clase. ¿Ya? Entonces, ahí uno puede extraer esa información en OpenStreetMap. Tú le pones descargar y te baja un archivo OSM. Con toda la información, así en la escala para todos. ¿Sí? O guioína. Qué bueno. Sí. Eh... Su profesor de taller también lo sabe hacer. Si quieren, le pueden pedir a él que le enseñe también. Él ocupa otro programa, parece. Nos preguntó que no había sensivos y nos preguntó que no había enseñado. Sí. Eh... Incluso él sabe cómo extraer unos mapas infrarrojos. Que tengo entendido que se pueden ocupar para ver la vegetación. Porque la vegetación es... Sí. No creo que... Entonces, desactivamos el tema de la base. Para que no... No. Para que quedemos... No. Para que quedemos solamente con el terreno. Ah bueno. ¿Ya? ¿Ya? Tiene un tema del material, que eso es para render, pero un poco lo mismo. Parece bueno. ¿Ya? ¿Lo ponemos ok? No, no, no. Que poníamos material... No, no. Les mostré que tenía... Ustedes podían elegir como el material, que es básicamente elegir una imagen de textura. A la vejilla no se le pone esto. ¿Ya? Ok. Ahora si quieren repasar en el tema de lands... De creación de terrenos con land design. Sí. Hay un videotutorial en la página de lands design, que es físicamente de esto. O sea, le dice todas las opciones. ¿Ya? ¿Está el terreno? ¿Está el terreno? Apaguemos los puntos, porque los puntos son un poco pesados. O sea, para visualizarlos es un poco... ¿Qué digo? ¿Al cajón hay que ponerle a que sacárselo? Sí, para que no nos crea un cajón y quieguemos con la superficie solamente. ¿Y las rejillas también? Los puntos, sí, hay que apagarlos. No sé a qué te refieres con la rejilla, no sé qué. Tengo una pregunta... Sí, queda un poquito fea en los bordes. Ah, ya, pero lo he usado. A ver, eso es... Ah, se me hizo... Cuando uno crea el terreno, se hace una capa nueva. Sí, se crea una capa nueva de terreno. Pero además, creo que esos objetos realmente están by parent. O por objetos. No sé, es medio raro, como trabaja land design. ¿Por qué no va a ser así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ya, ¿qué pasa? El terreno, como tomamos los puntos sueltos sin el contorno, trata de crear un terreno con todos los puntos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte... ¿Esto qué es? ¿Cóncavo o convexo? Bueno, esta parte de entrada, que en mi recorte sí estaba, igual creo un terreno y creo unas triangulaciones súper feas, ¿verdad? Que a lo mejor yo quiero eliminar. Para eso, lo que vamos a ocupar es la opción de land design de definir un contorno o un boundary. Boundary parece que le dice land design. Entonces, las opciones de creación de terreno de land design en land objects. Si expande en ese menú. La segunda opción dice pick boundary. ¿Ya? Los que tienen en español, les puso el land design en español también. Los que tienen el rino en español. Es como... de acuerdo al lenguaje del rino. Entonces, hacen clic. Inmediatamente en la línea comando les va a preguntar. Pick terrain, me dice en mi caso. A ustedes les de decir en español. Le hacemos clic. Ah, aquí va a haber un problema. Ya le hice clic a mi contorno. Creo. Yo también lo había tenido. Apretemos escape. Antes de que termine el comando. Ya les voy a explicar al tiro por qué no va a funcionar. Si yo le hago contorno con este objeto, lo que va a hacer es, el terreno, es tratar de irse a ese contorno al plano cero. Por decirlo. Entonces, me va a crear como una base. ¿Se entiende? Me va a crear como una triangulación vertical. ¿Se entiende? Sí. Lo que tenemos que hacer es proyectar esta curva como al nivel que corresponde, hacia el nivel del terreno. En este caso, yo tengo el terreno completo. Entonces, tan simple como proyectar el terreno al mesh. ¿Se entiende? Al terreno completo, a la isla completa. Sí. Pero, en el caso de que estén creando un terreno desde cero, va a ser un poco más complejo. Ustedes tendrían que extraer ese borde y acomodarlo de acuerdo al terreno. Es un poco más trabajoso. El terreno debiera estar en malla nueva. El terreno completo de la isla debiera estar en malla nueva, ¿verdad? Sí. ¿Lo tienen ustedes también los que tenían del pendrive? Sí. Ya. Yo tengo la carpeta, pero no veo el terreno. ¿Prendiste el layer malla nueva? Sí. Ya, entonces, vayan al menú de estándar. Estos paneles de acá arriba, estándar. Ya. Y en la ampolleta, hagan clic derecho, que eso es show o mostrar en español. Ah, sí. Y ahí debería aparecer. ¿Aparece clic derecho? Sí, apareció. Ah, ya, ya, ya apareció. Ya. Ok. Volvamos de nuevo, entonces. Estoy mirando desde abajo, ligeramente. Voy a seleccionar mi contorno y la herramienta de proyectar. Proyecto Curves. ¿Puedo ver si me sale con toda la línea? Probablemente tengas layers prendidos, o se te ve el mes a lo mejor. Haz clic derecho en la vista, aquí en perspectiva, en mi caso. Ya. En el nombre, me refiero. Y elige Renderer. Ah, no, pero en Shade también no aparece. ¿Poyectar juntos ponemos? No, en Renderer se ve oscuro. Déjenlo en Shade. Por lo menos en mi caso en Shade se vea bien. Ya. Sí, proyectar. Eh, proyectar. No tenía nada seleccionado, así que me pregunta por la curva. ¿Ya? Si ustedes ya habían seleccionado la curva, no les va a preguntar por la curva, porque ya la tienen seleccionada. Voy a seleccionar la curva. Enter. Y ahora me pregunta que seleccione la superficie o polisuperficia a la cual quiero proyectar, o al mesh. En este caso es un mesh. Ok. Pues sí podemos volver a la parte en que llegamos a prender la mulleta. ¿Pero tienes la malla? Sí. ¿Y tienes la curva? Sí, pero la tengo por abajo. Sí. Yo lo estoy mirando desde abajo, para poder ver la de esto. ¿Ya? Si no, no la veo. ¿Tiene la de base para más abajo? Eh, parece. Sí. En algún momento. Sí. En algún momento este se fue para abajo. No sé en qué momento. Sí. Sí, un poco lo mismo. Sí. Sí, si quieren la pagan por ahora. ¿La de base? Sí. Bueno, dejemos la para referencia. Está bonita. Ya, entonces la herramienta proyectar. Voy a apretar escape para no tener nada seleccionado. La herramienta proyectar se encuentra aquí. O la escriben guión bajo project. Eh, project con J. ¿Proyectar en curva? Sí. Ya. Seleccionamos la curva. Y después. También sirve con puntos, por si acaso. Ya. Eh, seleccionamos la curva. Enter o clic derecho del mouse. O la barra de espacio también parece que funciona. Ya. Y nos pregunta, eh, en la línea de comando, por el objeto donde lo queremos proyectar. Que puede ser cualquier cosa, si se digan. Superficie, polisuperficie, mesh, etc. Ya. Lo que sí vamos a seleccionar es la opción de borrar input. Eso es para borrar la curva plana y que nos deje solamente la curva 3D. Pero a mí, a ti me sale no. A mí me sale no. Eliminar la original. Sí. Eliminar la original, colócale que sí. A mí me sale no. Perfecto. Colócale que sí. Hazle clic. Ya. Sobre la frase. Sí. Sobre la frase se cambian las opciones de la línea de comando. Las otras también son dinámicas. O sea, le hacen clic y cambian. Ya. Y luego hago clic en el match. Y ahora hago Enter o clic derecho del mouse. Y ahora vamos a tener esa curva proyectada en el terreno. ¿Tenéis que incluirle ayuda con el día? ¿Proyecta la curva al terreno? ¿Prayecta la curva al terreno? No, pero tenéis. ¿Comando postale. Hay que ponerlo. Pues entonces selecciona el terreno y luego Enter. ¿Eatrá dentro o de dentro de dentro? ¿O desde fuera? El que está fuera, el grande. Ah. Por ejemplo. En teoría podría ser el recorte chico, pero probablemente hay algunos pedazos que el terreno chico no toma de la curva Ahora apaguemos el terreno grande apagando el layer de la malla nueva Lo voy a apagar Y tenemos nuestro terreno con la curva proyectada Hay unas partes que están afuera porque no habían puntos en esa zona, etc. Entonces lo que vamos a hacer ahora ¿Es normal que me queden como los triángulos? ¿Bien feo? Sí, puede ser, depende del recorte Sí, lo que vamos a hacer ahora es recortar el terreno con esa curva Y a lo mejor ahí se te van a eliminar esos triángulos Deberían eliminarse Entonces nos vamos a Land Objects ¿Sin seleccionar nada? Sin seleccionar nada Y la opción de Peak Boundary ¿Todos lo encontraron? Peak Boundary Sí Ya, sí Hacemos click en Peak Boundary ¿Designar contorno? Sí, designar contorno, gracias Selecciona el terreno Ya, el recorte del mesh, no el terreno grande O si no se va a demorar mucho con el terreno grande Sí, está bien ¿Y ahorita no enter? Peak Terrain Presiona enter cuando termine Sí, entonces sí La línea de comando es bien Sirve harto Si es que alguna vez se pierden, le dan la línea de comando Selecciona la curva cerrada Ya, hagamos click En la curva cerrada De nuevo, estoy leyendo la línea de comando Y, inmediatamente... Ah, le hace una base Le hace una pequeña base ¿Y este? ¿Le da la línea de comando? No, le dice click a la curva Y me recortó el terreno Y inmediatamente me creó una base Y sigue la curva cerrada Ahora me sale Lo estoy pinchando Y sale que la curva está cerrada Ya, puede ser Ya no hay problema Volvamos un paso atrás Voy a hacer control Z Yo voy a hacer control Z Para cerrar la curva ¿Qué pasa si la curva está abierta? ¿Ya? En mi caso no está abierta Así que la voy a Partir a la mala, ¿o no? A nosotros no nos va diciendo No nos va preguntando Sí, que sale arriba La barra de comando Es la de arriba Acá, arriba Aquí Aquí va diciendo mensaje ¿No? A lo mejor alguien la apagó No, no, no sale Cuando te dice Ya sé Ya Ahí voy a verlo Cuando aquí Es porque tengo un comando ¿Ya? Ya ¿Dónde ver que una curva Está abierta o cerrada? ¿Ya? ¿Dónde está abierta una curva? Déjenme ver bien Cómo se llama el comando Sí, el comando MNBULG Creo que muestra Dónde está Abierta la curva O CURVN también A ver CURVN Probablemente en esa zona Este abierta la curva Porque a lo mejor Se proyectó de mala forma El mesh ¿Y cómo lo cierro? Hay un comando Uno lo puede cerrar manualmente Creando una polilínea Y luego unirla ¿Ya? Tú tendrás que ir a polilínea Prender los Probablemente Los Referencias de endpoint De final Acá abajo Y hacer un pequeño segmento de línea O Lo que es más fácil Selecciona la curva Y hay un comando Que cierra curvas Que se llama Close CRV Ese que está ahí Close CRV Ya Es que Tengo otra pregunta ¿Ya? ¿Ya? Que puse eso Encontrar los puntos Donde no está encerrada Me salió un uno Y un dos En negrita ¿Ya? Voy Me salió ese El uno que está ahí ¿Qué? Y el dos Que está ahí Ah, está súper lejos Sí, no sé por qué A ver Apaga el segmento del terreno Apago O CURVN No sé Dale click ¿En este terreno? Ah, sí No, mentira Sí ¿Profesor? Sí Tengo otra pregunta Ah, mentira Y dice Como al cierre El círculo acá Y está haciendo ¿Ya? ¿Pero tu pueblo La contó No fue ahí? Eso Pero que era aquí ¿Por qué se le boró? Ah, porque la proyectaste El terreno grande Y ahí va a ser lo mismo Entonces el terreno grande No estaba en esa zona ¿Ya? ¿Se entiende? Y el científico Ah, pero tendrías que crear una curva Esa curva negra Entre el límite Y ese Y Quizás ese ¿Esa es el punto? ¿Era abajo o otra? No ¿De verdad? Tiene El Apaga el terreno Seleccionado Tienes que crear Entre cuatro y otra Tienes que crear Una bolina nueva Al de la folletita Esa no Esa no ¿Por qué se va a hacer tu recorte? Es que explotar hoy No Borro el segmento de abajo Eso ¿Qué es que deberíamos hacer una copia A la del límite Para crear una copia? ¿Esta? 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 Como entonces ¿Esta? ¿Tú le quieres copiar? Que lo que la hay en su sitio ¿Qué es lo que se conviene en sí? ¿No la se me...? ¿Esta? ¿Se aburre en la selección? ¿Apretá la folleta Para ahorrar una de las copies? Que la tienes seleccionado ¿Apretá? ¿Esta? ¿Te quedaste con una sola copia? Luego, la es fácil ¿Pueda ir? ¿Has un cuadro de selección? ¿De izquierda a derecha en la parte roja? ¿Pero seleccionado? Seleccion Ah ¿Pero seleccionado? ¿Cuál es JOINT? Y ahí este comando como BUSCLE No, ¿cuál es BUSCLE? Presente Y ahí se unían todas las curvas Ahí está el control vocal, el JOINT le va a tocar Una señal Y ahora, ahora vamos a seguir Comando TRIMP O... Ah, ahora Selecciona la curva roja Selecciona la curva roja Selecciona la curva roja Selecciona la curva roja Entra Es que es tu objeto de corte Yo estoy cortando tal Y ahora haz clic aquí Para eliminar esa corte que no tienes Ah, ya Selecciona todo Selecciona todo Debería crear una sola curva a cerrar A ver Es una curva cerrar Y ahora recorta el terreno ¿Cuál terreno? ¿El grande? Esa curva la curva ¿Cuál terreno? ¿El grande o...? El chiquito Tienes que abrirme la policía ¿Ese? ¡Ah! Lo había tomado la curva Esa es tu curva de montón Para cortar el terreno ¿Y con el recorte ya? Sí, con el land design Big boundary Y lo hace aquí Ya, ahora sí Lo tengo ahí Tengo el 1 y el 2 Y este era... A ti te pasa lo mismo Al parecer Ya, voy a hacerlo en la pantalla Pasa que ustedes hicieron unos recortes que quedaron fuera del terreno original ¿Ya? Sí Entonces... A ver... Ley el límite Imagen Entonces... Me voy a ir acá, a esta esquina Para evitar confusión Entonces, desde arriba ustedes hicieron, por ejemplo, un recorte Algo así, que quedaba fuera del terreno Si Ya Eh... Algo así Entonces, cuando la proyectaron al terreno En esa zona que está fuera del terreno Obviamente no hubo nada que proyectar O sea, no encontró en qué objeto proyectarlo Entonces, no queda cerrada la curva Lo voy a proyectar Me queda algo así Que la curva solo se proyectó en la parte que toca el terreno Si Entonces, lo que yo tengo que hacer es crear una curva de contorno para mi nuevo terreno Y tengo que ocupar esta curva de límite ¿Ya? Y esto igual que AutoCAD lo que tengo que hacer es unir esta curva Con este segmento de curva Ya Entonces, para eso, yo voy a hacer trim El comando trim Ah! Primero sería bueno conservar una copia de este borde de curva Ya Ya Seleccionamos la... Entonces, el comando copiar Tiene la opción de copiar in situ Que es básicamente hacer una copia Ustedes pueden hacer control C control B creo también y es como lo mismo Ya Ya Entonces seleccionen la curva Y si se fijan, si le hacen clic derecho Es copiar en el lugar Le hago clic derecho Creé ya una copia Ya La voy a ocultar temporalmente Como tengo la selección ya hecha Voy a apretar la ampolleta Y ahí oculte la copia Bien Entonces ahora simplemente hago trim Eh... Clic izquierdo en este icon O el comando trim T-R-I-M Cual es mi objeto de corte Este pedacito de curva Enter Y cual es el objeto que quiero cortar Este pedazo Y ahí van a obtener Ese pedazo independiente del resto de la isla Y ese otro pedazo Lo que tenemos que hacer ahora es unirlos Es igual que el comando trim de AutoCAD Si que en ese mando Y después seleccioné una parte de curva Y después apretó Enter Si No Es la verdad Pero son como dos Enter Primero selecciona el elemento de corte Enter Y luego selecciona lo que quieres cortar Es igual que AutoCAD Se me cortó un pedazo no A ver Voy Ya que antes tenía todo esto seleccionado Y ahora no se me selecciona para nada Si lo mismo se me queda solamente esa parte de arriba Mejor que seleccionas una área sin mar o no? En vez de esto No se entiende Sin mar? Sin mar? Si, también sería ¿Pero eso? Una pregunta es Sam Ehhh Es que ahí tienes como dos curvas Pero a lo mejor cortaste la que maneja A ver voy a re-Ctrl-Z Ya Pero básicamente es eso Voy a hacer un segundo acá Un segundo Ya Vete aquí Vete aquí No me funciona No me funciona Vengo seleccionado ¿Ya? Sí Después selecciono esta curva Pero al otro lado Ah, acá Y ahí quieres cortar ¿Es igual que el comando del otro acá? Ya, pues lo selecciono ¿La curva? Ya No, seleccionaste el brazo Pero ahí sí Tiene la imagen En el día ¿Cómo puedo decirlo? O sea, tiene la imagen Chivo, pero la de otra parada no es Dale 3 de no, Filo No lo ve aquí Dale 3 Pero selecciona la curva No la imagen Selecciona el punto ¿Pero eso? Sí, el objeto de corte ¿Tú? 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 ¿Ale quién? Ahí elige curva ¿Tú? ¿Tú? No, se me ha roto ¿No? 's lo que no me pasó Y esa curva está proyectada en el cubano ¿No? Lo hace ¿Tienemos razón? La prueba es ésta O sea, la torcida Para resistir Lo que puedes hacer es Es forzar que la curva Es lo que nosotros En este macedón ¿Se lo habría que hacer? Pero seguro así Porque va En el cubano es así Sí No, no se la No es justo más por estaägoda ¿Y qué audio es así? Tendrías que editar los puntos de tu corba. A mí me quedo cortado como en mis pedazos. Sí. ¿Ahora no importa? No, sí importa. Ah. Tienes que... ¿Qué hago? Seleccionar la corba que quieres modificar, que en este caso es esta, el recorte. Ya. Y prenderle los puntos de control. Entonces yo selecciono todos los pedazos que tengo. Ya. Sí, para unirlos, sí. Ya. Ya me queda así. ¡Esperante! Te queda así. ¿Y así? Sí. Selecciona el punto final y fuérzalo a que esté en la línea que quieres cortar. A ver, en este caso habría que prender los puntos de referencia. Tendrías también los puntos favoritos. Sí, pero prende los puntos de referencia acá abajo. Debería agarrarlo inmediatamente. Por ejemplo, los endpoints, intersecciones. Ya, yo seleccioné todos los... A ver ahí. Sí, por ejemplo, ahí me agarran un endpoint. Y estas esquinas también son endpoints. ¿Ya? Entonces en teoría ahí podrías forzarla a que toque esa curva. Y tendrías que hacer lo mismo con el otro extremo. ¿Ya? Sí, pero eso... Pero no me... ¿Perdiste los puntos de referencia? No, no. Tengo que tomar los puntos de referencia. O sea, lo... Y arrastro. Pero yo... ¿Cómo sé que estás tirando justo ese punto? No, no te sale. No, no te sale. No, no te tiro los puntos de referencia. Ah, pero aquí. O intersección. No, no te sale paréntesis. No, no te sale. No, no te sale. Le tomas un pulvón con la que quieres recortar. Bien. Ahí está la lista. Estaría el land design y yo voy a poner el epipón. Y ahí también. Sí. ¿Y ahí qué le dice? Nada. Nada. No, no le dice nada. Comando. No, ahí. En negrito. Design terreno. Design terreno. Design terreno. Ah. Ya, para el equipo terreno. ¿Y la misma persona? Ah, la design que tiene terreno. Seleccionado en la lista. ¿Esta? No, no. No deja... ¿Ves? Hacemos zoom. Hacemos una cosa con alguien. Ahí sí. ¿Esto qué es? ¿Habré la lista? Sí. ¿Esta? Sí. Ahí es donde te salen los mensajes que me traigo. Ah. Bueno, ahí la design net. Sí, sí, la persona. Ah, ¿viste? La... Pero esto va a suceder también ahora, porque hace bien, te parece que tenía... Sí, el problema de la sensación. ¿Pero la doble? No. ¿Me da manito? Mira esto. Sí, sí, sí. Sí, 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 se puede aportar un carccio. Sí, 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 sí. Sí, 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 se puede aportar un carccio. No es situación muy divertida. Sí. Ahí tiene... Está... Hay como una... Sí. ¿Pero qué se llama acampo? Sí. No es el carccio. Sí, les va a hacerlo. No lo sé si se llama acampo. A ver... A mí me digo así. No, ese el... El... Aquello mismo... No, es el parterre. El cual va a ser. No, yo creo que el sistema extremo. No, pero a mí me va a hacer nada. No, está el problema. No es el sistema extremo. No, yo creo que el sistema extremo. No, está el problema. Sí, no es el sistema extremo. ¿A la situación extremo? ¿A dónde se llama? Sí. Sí. No, pero eso iba a ser exactamente lo mismo. ¿Tienes la curva de que hiciste? ¿Le hiciste una copia? Sí, sí la hice, pero ya no sé si existe o no existe con toda la construcción de que hice. ¿Sí? No. No es lo mismo. Pero, después en el trim, enter, selecciono la curva, enter, selecciono la curva, selecciono esta curva. ¿Cero? ¿Cuánto se va? Ahora me sale la curva. ¡Ay no! Voy a hacer otra. Sí, aún así va. Pizar al tío. ¿A la sección ahora? ¿En la esquina? 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 Bien. Esto hace una acción. ¿En la esquina? Vamos. Ya voy a hacer este magna Hágalo sin más tarde. ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Alguna, aquí? ¿Camparás puede estar en contra? ¿Alguna? 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 No, que yo voy a hacer una nueva Pero no te salga del marco y ahí te va a cerrar tira O sea, sí, voy a hacer otra vez No, no es más Sí, no, estamos viendo todavía este problema Ahora que tenemos dos pedazos de curvas Le hacemos joint Ahora los vamos a unir Joint, el comando joint Que es ese puzzle que está ahí a la izquierda Se va a unir y va a quedar una sola curva de contorno Y con ese ustedes pueden recortar el terreno Yo en esta punta no hice terreno Así que no tengo nada que recortar Pero ese es el procedimiento ¿Cómo recortan el terreno? Vamos a verlo a tiro con mi otro terreno Ya Tienen una curva cerrada Y un terreno con triángulo en los bordes Que yo quiero recortar Entonces me voy a land objects Selecciono la opción Peak boundary Hago clic Y me pregunta Leo acá lo que dice la barra de comando ¿Verdad? Seleccione terreno O designe terreno Creo que dice en español Entonces le hacemos clic en el terreno Aquí me dice Presione enter cuando termine Ya, apretemos enter Y ahora me dice Seleccione la curva cerrada Selecciono la curva cerrada Y No, parece que no le hice clic Ahora sí Curva cerrada Y Comienza a calcular El recorte del terreno Pero voy a hacer una pregunta Y ahora Le do clic a puntos Y me aparece todo el terreno Y no solamente la sección Y por qué le haces clic a puntos O el terreno Y ahí tenemos una selección de terreno ¿Vos puedo hacer una pregunta? Sí En teoría Esto de Peak Boundary Debería funcionar con la isla completa No es necesario que ustedes recorten primero un pedazo Pero no de otro lado Porque como es tan grande la isla A veces se trae un computador Si tienen un computador a poco No pueden probar Y acá Parece que hice otro Otro ¿Ya? Pero que es en la parte de Que Lo puse sin base ¿Ya? Ya Y ahora Aprende A Peak Boundary Sí Y sí Y el terreno Le dice Mentele en la línea de comando Peak Terrain ¿Ya? ¿Y dijo esta cuestión? ¿Es tu café? Sí Esta es tu también ¿Ya? Ah, pero con qué hiciste el terreno Te quedó plano Si te quedó Lo hice como lo hice antes Mira la triangulación Como que no elegiste los puntos de referencia Ah, no, no prendí la cámara de los puntos Y entonces bórralos Ponen self-mounted Y luego Empiezo a borrar Escapen Lo bueno es que tienes poquitos puntos No debería que me voy a hacer tanto Self-boundary Ya Sí Self-boundary Eso Selecciona la curva de los tornos Está negra Sí ¿Ya ha abierto este? Ah, pero tiene la edificación y todo No, eso le voy a ir apagar Escapen Apaguenos el modo de ese Ya Ahora sí Tiene que estar limpio para que te seleccione solo Pero eso es el punto Ah, ya Ahora es el punto, ¿no? Selecciona la curva A mí me pareció la caja La cajita La curva ¿Tú ya? Yo me pareció de boquínme Ah ¿Por qué tengo el terreno con esas cosas? Así como se lo hice boquínme Sí, yo creo que tenía Tendrían las otras capas Cuando quedaste el terreno No, 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 no No, no, no Opa, te iba a que no te he dicho nada Sí, tenía la edificación Abajo prendida Creo que No, se trató de hacer el terreno Con las edificaciones abajo Por eso Ah, por eso A ti también te salieron los triángulos Sí Ya ¿Otra vez? ¿Y ese terreno? ¿Otra vez no? No, con los puntos Solo con los puntos Tendrían los puntos Tendrían solo Ya, a ver Después de Self-boundary ¿Y qué pongo ahora? O sea, todo lo que tengas prendido ¿Y qué botes no seleccionas? Porque como Ya pasas por banal elé No hay que tratar de hacer el terreno Entonces te vas a llamar Que hay un post-sortivo Ya, es que ya hice lo que me dijiste ¿Se al van para él? Sí Está en azul Sí, está en azul Sí, está en azul Ya ¿Y ahora? Si te lo hizo el design ¿Qué va a acabar? Ya, ¿Este? ¿Ahora este? Este, sí Pero vos sigues trabajando en este documento, ¿no? ¿Sí? Sí O sea, no a nadie Sí, claro Pero eso sí es muy raro Ya Es muy raro Vamos a hacer la saludada, ¿sí? ¿Tenemos una hora todavía? Pero luego tengo un post-sortivo Y no me sabía que... Ah, sí, bueno, no Ah, no, mira Pues si, mira Me lo estoy corrigiendo Ya lo hubiera hecho Pues si, 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 si Y obvio no Ya lo hago todo el Z ¿Y el pic terreno? No, 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 no Porque así Ah, entonces lo voy a ver Si, si, si Tienen que hacer mucho control Z Pueden hacer click derecho En la flechita Esta De undo Y hay uno que dice múltiple Le hacen click izquierdo Y les aparece un listado Hasta donde quieren hacer control Z ¿Ya? Entonces lo tienen que apretar 300 veces Pues No, ya no sé cuándo el pongo Ah, pero estás como aquí en serio Ya, ¿es el pongo ahí? Ya Ya, haz click Click Ya, ese, ahora el pico está No, no, no Están los puntos seleccionados Sí, están las unes Si, no, me da reflejo Ya no, no Entonces si, es el pongo No, no, no El punto como se da No, no El punto de punto ¿Ese punto de punto? ¿Vale? Están los puntos de punto Luego, después Se dedica el dado ¿Vale? Y es el diablo ¿Vale? Ya Ya Si, el diablo ¿Vale? Ya Y ahora Si, si, si Si Un punto de punto Acá Después de dar Sí Y de lecture ¡Madre! Ya Te voy a preguntar si está en el terreno. ¿Vaya? ¿Está en el terreno? No, no sé, dale. No, no sé, dale. ¿Clicteres? ¿El terreno? ¿El terreno? ¿El terreno? ¿El terreno? ¿Está en el terreno grande o no? ¿Está en el terreno grande? Está en el terreno grande. ¿Le pusiste el comando por ahí? El terreno. ¿El terreno grande o no? ¿El terreno grande o no? No, no sé, no sé. ¿Pero de lo largo? ¿El terreno grande o no? Eso es amplia. Entonces, mira, si lo miras de perspectiva vamos a ver. ¿El terreno está en el terreno? Ah, efectivamente. Ya no está proyectado en el terreno, ¿verdad? Ya. ¿Permiso que se está en el terreno? Sí. ¿No? No, es con control Z. ¿Y por qué te hice una base? Ahí está. Ahí está. Ya. Esa curva hay que proyectarla al terreno. Es? La curva. Esa. Hay que proyectarla al terreno grande, ¿te acuerdas? Sí. Nos pagamos juntos. Que prendamos la malla nueva. Malla nueva. Sí. Ya. Entonces, la tienes seleccionada. Sí, la tengo seleccionada. Perfecto. Oye, está. Selecciona la malla nueva. La grisca. No. Enter. Ok. Y ahí debería estar en el terreno. Y ahora está en el terreno. Apague la malla nueva. A ver, giramos un poquito para si está en el terreno. Sí. Vamos a hacer. Y ahora hagan lo del Pick Boundary. ¿Ya? ¿Y esa era la curva? ¿Y esa era la curva? Ahora no recuerdo que era el punto. Ah, ya. Tenía que seleccionar. Pero tienes la curva de contorno. Prende los puntos. Set Boundary. Te vas a seleccionar los puntos. Crear terreno. No, no. Ok. El Pick Boundary tenía que seleccionar el terreno y después apretar el... Sí. Ya. Si se fijan. Y esto es como bonus track. Vamos a ver esto como en un mes más y medio más cuando veamos cómo representar en 3D vegetación. ¿Ya? Pero el Land Design trae para poblar superficies con vegetación. Por ejemplo, ya, este va a ser un bosque. ¿Ya? ¿La otra profesora nos va a enseñar los...? No, ella les va a enseñar hacer fotomontaje. No 3D. Ah, sí. Pues ella les va a enseñar con Illustrator. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí podrían hacer como un bosque y cosas así. Pero vamos a ver a lo mejor más adelante. El Land Design trae como todo un catálogo de árboles, cuestiones. Pero algunos se parecen, otros no tanto. ¿Ya? Ya todos pudieron hacer el terreno, ¿verdad? Sí. Sí, pero yo tengo una pregunta. Si me queda una parte como las proyecciones hacia abajo, me queda un vacío? ¿Es porque se hizo mal? O... Es como base, porque no sirve para los análisis. Ah, ah, sí. Ya, sale solo arriba. Yo voy a ir bien rápido con esto. Ya. Eh, déjame un segundo. Voy a parar el video para que después empecemos con los análisis. No. 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 No.